Música Como no llamarte amor, si eres todo para mi Cada día es más grande lo que siento yo por ti Porque tener que callar, por orgullo, por temor Que se entere todo el mundo de este gran amor Te quiero, me quieres, soy tuyo y tía eres No soy nada sin tu amor, eres todo lo que soy ¿Por qué negar esta verdad que crees en mi cada vez más? Como no llamarte amor, si estás en mi corazón Música 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 ¿Por qué estar lejos de ti? Si así yo no sé vivir Solo un día sin tus besos no lo puedo resistir ¿Y por qué decir que no? Si nos amamos de verdad ¿Cómo no llamarte amor? Si es mi gran verdad Te quiero, me quieres, soy tuyo y tía eres No soy nada sin tu amor, eres todo lo que soy ¿Por qué negar esta verdad que crees en mi cada vez más? ¿Cómo no llamarte amor? Si estás en mi corazón ¿Por qué negar esta verdad? Si sé que tú me amas igual Cada día es más grande lo que siento yo por ti ¿Por qué negar esta verdad? Si sé que tú me amas igual ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tener que callar? ¿Por qué negar esta verdad? Si sé que tú me amas igual ¿Cómo no llamarte amor? Si eres toda mi verdad Música ¿Por qué negar esta verdad? Si sé que tú me amas igual Que se entere todo el mundo, este amor es realidad ¿Por qué negar esta verdad? Si sé que tú me amas igual Tú me quieres, yo te quiero, yo soy tuyo y tú eres mía y nada más ¿Por qué negar esta verdad? Si sé que tú me amas igual Nuestro amor tuvo principio, pero no tendrá final ¿Por qué negar esta verdad? Si sé que tú me amas igual Yo no puedo resistir sin tus besos un día más ¿Por qué negar esta verdad? Si sé que tú me amas igual Vivir no es vivir si tú me faltas Música 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 Música